48 minutos pasan de las 9 de la mañana. Y les decíamos antes de ir a la tanda que se fundó la Comunidad de Mujeres Cerveceras del Uruguay. Un flamante grupo que forma parte de la Comunidad de Mujeres Cerveceras de Latinoamérica. Es una red que tiene como objetivo visibilizar a las mujeres en el ámbito de la cerveza. Y es integrada por consumidoras, sommelier, productoras, dueñas de bares. Y vamos a hablar con una de sus integrantes, Laura Meléndez. Buenos días, gracias por acompañarnos, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿cómo surge la idea y cómo se logran unir? Bueno, sí, eso no es tarea fácil en el Uruguay. Siempre es, bueno, ¿qué les parece si nos reunimos y pueden pasar años en esa historia? Lo cierto es que nos empezamos a enterar, gracias obviamente a las redes sociales, de que había una comunidad en Argentina, un súper pujante, que fue creada en el 2017. Y de alguna manera, con algunas con las que teníamos contacto, yo participo, digamos, desde el área de comunicación en el ámbito de la cerveza. Tengo un blog sobre cerveza hace unos años. Bueno, nos conectamos y empezamos a ver qué posibilidades habría de armar algo en Uruguay. Pasó un año, no pasó nada. Y no sé si fue por la pandemia o qué, que bueno, decidimos ponernos la cuestión al hombro. Un equipo siempre pasa, ¿no? Tres o cuatro. Y empezamos a convocar a mujeres que sabemos que están en el tema de la cerveza. Y la verdad que la respuesta fue increíble. ¿Sabían que había muchas mujeres en el rubro? Sí, claro. Sí, sí. Además de Noele Marrone, ¿cuántas mujeres cerveceras hay? Un montón. Más de las que pensamos. Sí. Sobre todo a nivel de consumidoras. Eso seguro. Uno va a un bar y lo ve. Siempre hay grupos de mujeres. Está buenísimo. Pero también hay mujeres en otros ámbitos de la cerveza. Y eso es quizás lo más enriquecedor para la comunidad. Que busca, como decían ahí, o sea, un primer objetivo que es visibilizar a las mujeres en el ámbito de la cerveza habitualmente copado por hombres, ¿no? Históricamente. Es así. En el Uruguay, por lo menos. En otros países pasan otras cosas. Incluso hace miles de años las que estaban a cargo del tema de la cerveza eran las mujeres. Sí, eran las que cocinaban, eran las que se encargaban porque la cerveza era considerada un alimento. Entonces, hay historias muy interesantes. ¿Cuáles son los perfiles de estas mujeres? En la comunidad somos más o menos unas 40 mujeres y hay de todo. Hay mujeres que hacen cerveza en su casa, hay mujeres que tienen cervecerías, hay, de hecho, varios emprendimientos, que son varias mujeres que hacen cerveza. Hay sommelier, hay enólogas. Actualmente, por los datos que estamos recabando, hay mujeres de ocho departamentos. O sea, Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, Salto, Cerro Largo, Colonia, y me falta uno. ¿Tacuarembó? No, Tacuarembó todavía no. Tacuarembó es un nicho más masculino. Bueno, pero es un pequeño bastión de la cerveza. Hay una cervecería que es la más grande del Uruguay, que es Cabezas, que está radicada ahí hace muchos años. Así que nada, estamos muy contentas, con muchas ganas. La pandemia nos ha controlado la cantidad de hacer, las ganas, digamos, de hacer cosas. Claro, Paysandú es otro departamento cervecero por naturaleza. ¿Pero hay mujeres o no? Por ahora no. ¿Y cuáles son los planes? ¿Qué tienen ganas de hacer? Mirá, nosotros tenemos, principalmente lo que estamos haciendo ahora en cuestión de pandemia, es formarnos. Desde la comunidad argentina, la comunidad de mujeres está ya en ocho países en Latinoamérica y somos, no sé la cantidad exacta, pero debemos ser varios miles de mujeres en el tema. Hay mucho talento, hay mucha generosidad y hay mucha motivación. Entonces es un combo divino para crear cosas. En el Uruguay estamos todavía organizándonos, creando comisiones, haciendo un relevamiento, o sea, esa primera etapa no tenemos ni un mes de formado el grupo, o sea, que es bastante. Y lo que sí estamos participando son capacitaciones que se hacen a través de Instagram Live o en grupos cerrados a través de Zoom, que está buenísimo porque son, yo qué sé, el otro día, por ejemplo, hubo uno sobre bagazo, o sea, el bagazo es el residuo del grano de la malta que queda después de cocinar la cerveza. Y todos los usos que tiene eso es impresionante porque eso tiene, por ejemplo, pan, por ejemplo, pizzas, por ejemplo, cuestiones, vasos. Es un residuo que hasta se tira en general. Muchos se lo dan de comer a los chanchos o a otro tipo de animales, pero es impresionante. El residuo es muy grande y se están ya haciendo, hay experiencias muy interesantes en Chile sobre el desarrollo de productos. ¿Existe en el país algún bar de cerveza que esté, que pertenezca a un matriarcado, digamos, que esté capitaneado por mujeres o que sea parte de una colectividad de mujeres? Lo que hay, no, todavía no, bares todavía no, pero lo que sí hay son bares de parejas, por ejemplo, hay varios. O de, déjame chequear rápidamente, pero creo que colectivos de mujeres a cargo de bares no, todavía. ¿Y en el colectivo identificaron que tengan debilidad por algún tipo de cerveza en particular? Eso es un mito. Nos gustan todas las cervezas y de hecho nos podríamos sorprender porque en general los testeos que hemos hecho es que la IPA es como la cerveza que más se consume en el ámbito nuestro, ¿no? Es decir, esto es muy amplio, pero hay experiencias de mujeres que están haciendo cervezas muy copadas, muy polentosas, muy fuertes. Y no es el clásico, la clásica imagen que uno se imagina una mujer con una cerveza suave. Claro. Es muy relativo. Es un mundo, la cerveza, sobre todo la cerveza artesanal, que bueno, estamos tratando de los gustos y las preferencias acá en Uruguay, parte de esta comunidad también es empezar a intercambiar información con el resto de la comunidad latinoamericana de mujeres cerveceras. Y ahí, ¿cómo son los sabores? ¿Cómo se prefieren? ¿Cuál es la diferencia de las uruguayas con el resto? En general, el Uruguay ya lo hemos estudiado por la afinidad con el mate, en general nos gustan las cervezas más amargas. En mercados como Brasil, por ejemplo, tienen mucha aceptación las cervezas con frutas. Obviamente ellos tienen, o lo que llaman las Catarina Sour, que es un estilo en particular, que son cervezas ácidas, muy frutales, con adición en general de frutos rojos. Bueno, las Sour fueron un poco, no sé si el boom, pero fue un poco lo que los cerveceros Uruguayos presentaron a los consumidores como novedad, como las cervezas del verano. ¿Qué podemos esperar para este verano en materia de cervezas artesanal? Este verano seguimos con la Sour, hay algunos intentos de cerveza que se llaman Goze, que es un estilo ancestral, que es una cerveza con sal, muy interesante. Pero no te diría que hay una nueva onda, porque es lo que te digo, la pandemia frenó un poco los concursos, las movidas, que es lo que en general motiva para hacer cosas nuevas. Entonces, acá las clásicas, las que más se consumen son la IPA y la Blonde, o sea, son los dos estilos clásicos, pero hay un mundo, un mundo de cervezas. Ahora están haciendo muchas cervezas negras, por ejemplo, con adición de coco, chocolate, café, o sea, se están animando los cerveceros a salir un poco del corsé de los cuatro o cinco estilos. Y es súper interesante. Salud. Laura Meléndez, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, un placer y a las órdenes. A las órdenes. Cuando quieran. Muchas gracias. Igualmente. Iremos a probar cerveza al lugar de las mujeres cuando... Por supuesto, podés ir a cualquier igual, ¿eh? También. Muchas gracias a las órdenes.